1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Aquí estoy queriendo cantor Mis palabras, el tiempo se vació Y ahora solo quedo yo confiando Por fiada, tan confiada Tu amor es una franquita Una trampa maldita Una trampa que poco, poco acaba conmigo Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando En mi corazón Y si te concederé me matando Y con palabras, sentimientos a la acción Mi corazón la quedó yo confiando Tu amor es una franquita Una trampa maldita Una trampa que poco, poco acaba conmigo Y con palabras, sentimientos a la acción Una trampa maldita Una trampa maldita Una trampa que poco, poco acaba conmigo Una ruta, una ruta, una ruta bandida, una ruta que está acabando por mi corazón. La ruta, una ruta, una ruta, una ruta. La ruta, una 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 ruta con cara a mi corazón